¡Papá, moraciaba! ¡Papá, moraciaba! ¡A la pombra, la pombra, monstruo! ¡Buena, compadre! ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy casado ¡Uy, qué sabroso, compadre! ¡El grande mostró! ¿A quién dijo que le llegó la cumbre? ¡A la pombra! ¡A la pombra! ¡A la pombra! ¡Buena! ¡Gracias por traernos acá! ¡Está bien, eh! ¡Muy bien, voto! ¡Uh! ¡Bueno, te andro! ¡Mira el tremendo volcán, por compadre! ¡Mira el tremendo! ¡Mira el tremendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya, me quedó aquí! ¡Buena, llegamos! Me costó Me costó Me costó No quedamos pagando Claro Ya nada Ya volvamos Pasaba medio Delante